Cientos de hondureños decidieron hoy migrar de su país debido a varias situaciones, entre ellas la inseguridad. Es la quinta caravana que sale de San Pedro Sula y un periodista de BTV Canal, aliado a la red de noticias, nos amplía los detalles. Buenas tardes, adelante. Hola amigos de la RNA, así como lo estábamos adelantando en semanas anteriores, una nueva caravana de migrantes partió desde la gran terminal de San Pedro Sula con rumbo hacia la frontera de Guatemala. Específicamente la de Corinto. Estas personas que están saliendo aquí desde la capital industrial de Honduras, pues fue un grupo de aproximadamente unas 1.200. Salieron a eso de las 4 y 16 de la mañana y bueno, el día de ayer se comenzaron a llegar y comenzaron a reunirse aquí en este lugar, que era el punto de encuentro, como lo decían en redes sociales en las diversas semanas anteriores. Aproximadamente unas 1.000 personas que comenzaron a despedirse de sus familiares y pues se comenzaron a realizar este viaje rumbo a los países del norte. Decirles que la caravana estaba estipulada a salir a las 5 de la mañana, pero por cuestiones de seguridad y temas de que la Policía Nacional también les brindó un poco de apoyo a ellos en este camino, entonces decidieron salir a eso de las 4 y 15, 4 y media de la mañana. Específicamente ellos llegaron hasta un municipio conocido como Cofradía aquí en Honduras y comenzaron a abordar diversos buses de transporte, los que tenían un poco de efectivo. En caso de no tenerlo, pues muchos de ellos llegaron y pues siguieron su camino y siguieron caminando, que ese será el viaje que harán esta mañana y esperan llegar a eso de la tarde, a eso de las 5 de la tarde. ¡Gracias!